El programa tiene clasificación A, apto para toda la familia. Tipo de contenido, formativo, educativo, cultural. La voz de María te invita a escuchar Formemos la Familia bajo la conducción de la psicóloga Vanessa Elizalde. Bienvenidos. Buenos días, queridos oyentes de Radio La Voz de María. Les saluda la psicóloga Vanessa Elizalde en un programa más, Formemos la Familia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se llama Somos Todos Inteligentes, Inteligencias Múltiples. Lo que quiero el día de hoy transmitir es cómo todos somos inteligentes de diferentes maneras. Durante mucho, mucho tiempo se ha pensado o cuando uno ve a alguien muy exitoso con unas calificaciones muy altas en la escuela, en el colegio, en la universidad o en una maestría, uno piensa, ese es inteligente. Y el que no tiene esas notas altas, que son medidas por un sistema, por lo general uno piensa, este no es muy inteligente. Y eso es un grave error, porque se descubrió hace muchos años ya que la inteligencia no es solamente medible a través de unas notas, de unas calificaciones, de unos exámenes, sino que se puede medir de diferentes maneras y lo más importante es que hay diferentes tipos de inteligencia que en conjunto hacen que la humanidad tenga una inteligencia universal. Es decir, que cada persona tendrá, por así decir, un área de su inteligencia más dominante, más fuerte, y otra no. Quizás unas personas serán más buenas con la palabra, en lo verbal, y quizás no tan buenas para los números. ¿Esto los hace menos inteligentes? No. Entonces el programa del día de hoy lo que quiero y deseo es enseñarles cuáles son estas diferentes inteligencias que tenemos los seres humanos para que aprendamos a valorar y respetar a cada ser humano como le fueron dados sus dones, talentos y su inteligencia. Es decir, aquello para lo que cada cual vino a este mundo que no puede ser igual al de al lado, al de al frente, al hermano, al papá, a la mamá y al vecino. Cada ser humano tendrá su área de inteligencia dominante o, por así decir, más desarrollada. ¿Eso se le hará mucho más fácil que lo otro? Eso no quiere decir que no podamos desarrollar las otras áreas de la inteligencia. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos por naturaleza, porque así nos tocó, así nacimos, con un área de la inteligencia más desarrollada que la otra. Entonces hoy quiero contarles cuáles son esas diferentes áreas para que también tengamos esa paciencia y respeto con nuestros hijos. Porque en ocasiones estamos comparando todo el tiempo a un hijo con otro o a nuestros hijos con los sobrinos, con los primos, con los compañeros. Y eso no es justo, tampoco es realista. Si ustedes aprenden hoy que las inteligencias son múltiples, quizás se les haga más fácil reconocer cuál es la inteligencia de mi hijo y que yo pueda ayudarle a desarrollarla más y a sentirse bien con eso, a no sentirse que es tonto, vago, lento, raro, es decir, diferente a los demás. Y como digo, una de las cosas más importantes es no comparar. No pueden ustedes comparar a todas las personas. No somos iguales, no fuimos creados idénticos en esos aspectos. Somos iguales en dignidad, somos imágenes del Espíritu de Dios, somos en muchos aspectos iguales todos los seres humanos, pero no en el tema de los talentos idóneos que se nos fueron otorgados a cada uno para hacer algo diferente en este mundo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso. Quiero recordarles que nos pueden seguir por las diferentes plataformas que tiene la radio, Facebook, en YouTube, por Instagram, por Twitter. También pueden ir a la página web de la radio www.radiolavosdemaria.es Como siempre recordarles de nuestra rifa, ya compré mi número para ver si me gano el auto. La rifa que será, se llevará a cabo en diciembre, pero se está vendiendo en las instalaciones de la radio, en la Isla Corazón de Jesús y en algunos puntos de venta que están en la página web de la radio. No se está vendiendo esta rifa de puerta en puerta. Por favor, queridos oyentes, si a alguien le toca la puerta de su casa para venderle una rifa de la radio, no es bueno, no le abra, esto no está haciendo la radio. La radio tiene puntos de venta y usted es el que va voluntariamente a adquirir su rifa. Nadie va a tocarle la puerta, eso no está, les informamos porque parece que han habido algunas confusiones en este tema y es importante que ustedes estén seguros de que la radio no está vendiendo de puerta en puerta. Nuevamente, los puntos de venta que son la radio, la Isla Corazón de Jesús y Alba Borja, y los que ustedes ven aquí en la página web, que son muchos. Y bueno, ese es el programa del día de hoy, como les digo, las inteligencias múltiples, somos todos inteligentes. Y vamos a empezar como siempre, con ayuda del Espíritu Santo, pidiéndole que interceda a mí, que me pueda iluminar, para poder transmitir de mejor manera lo que quiero transmitir hoy, que les sirva y les sea útil a ustedes, para que puedan comprender la inteligencia humana, y más que nada la de sus hijos, sobrinos, nietos, y puedan quizás tener otra manera de tratarlos, o de abordarlos, o de ayudarlos, cuando a ratos nos desesperamos, porque sacaron malas notas, o porque se están quedando supletorios, y tantas cosas, que podamos saber qué es lo que está pasando, por lo menos tener una pista, de qué tipo de inteligencia tiene mi hijo, sobrina, nieto, o yo. ¿Qué tipo de inteligencia tengo yo? También. Para tampoco no sentirme tan diferente, o tan raro, o a ratos no tan inteligente, saber que nosotros también tenemos diferentes tipos de inteligencia, que en ocasiones se las heredamos a nuestros hijos, nosotros, o a veces heredan de los abuelos, bueno, que sepamos cuáles son estas diferentes inteligencias, para poder respetar, conocer, y ayudar, de una mejor manera a nuestros familiares en general, y a nosotros mismos también. Vamos a pedir al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Y bueno, así empieza el programa del día de hoy. Para poder entender un poco qué son, cuáles son estas diferentes inteligencias, llamadas inteligencias múltiples, creo que es clave que podamos tener una definición de lo que es la inteligencia, pero una definición real, no esa definición que nosotros tenemos porque nos parece, nos contaron, o es parte de lo que la cultura o la sociedad nos indica. La inteligencia es el conjunto de capacidades con las que hemos nacido, es decir, han sido heredadas, o hemos adquirido, es decir, aprendido, que nos permiten usarlas o aplicarlas en el proceso de aprendizaje. Primero, es decir, son las capacidades que hemos heredado o hemos adquirido con el tiempo que nos sirven para aprender, aprender, uno, adaptarnos, dos, y resolver problemas de la vida, tres. ¿Qué está pasando aquí? Es decir, que la inteligencia no es sólo para aprendernos, no sólo sirve para aprender y sacar buenas notas. La inteligencia, de hecho, ancestralmente hablando, está muy enfocada también en el punto dos y en el tres, que son adaptación. La inteligencia me tiene que permitir adaptarme al medio ambiente, adaptarme al COVID, adaptarme a que me tengo que poner una mascarilla y alcohol, adaptarme que no podía salir a tal hora porque estaba cerrado, adaptarme, flexibilizarme para adaptarme al medio, porque el que no se adapta no sigue adelante, se paraliza, se queda en su propio lugar, se pierde. La inteligencia tiene que servir para adaptarme a lo que pasa en el día a día, a lo que está ocurriendo. Y el tercero, que es resolver problemas del día a día. La inteligencia me tiene que servir a mí, a mis hijos, a mis familiares, para resolver los problemas que la vida me ponga. No sólo es para aprender. Entonces, si usted entiende que la inteligencia sirve para estas tres cosas, aprender, adaptarse, adaptarse, no sólo sufrir y llorar y correr, ya, después de eso, ¿qué hago? Y tercero, resolver problemas que la vida me ponga. Si usted entiende esto, se dará cuenta que las notas de la escuela y el colegio, la universidad, no están necesariamente mostrando todas las partes de la inteligencia. Porque puede haber una persona que quizás no se le haga tan fácil aprender, conectarse con el conocimiento, el saber, el aprendizaje, el profesor que no explica bien, o el profesor que de pronto es muy rígido y me asusto, lo que sea. La materia está difícil, lo que sea. Pero puede ser que esta persona tenga una gran habilidad para adaptarse a los cambios. O tengo una gran habilidad para resolver problemas de la vida. Entonces, estamos hablando de personas que están siendo no notadas o no están siendo descubiertas por los maestros, por los padres y familiares con estas habilidades tan importantes que son para la supervivencia humana. Porque la supervivencia humana no ha sido solo porque hemos aprendido y aprendido y aprendido. Estamos aquí también porque hemos logrado adaptarnos a los cambios, inventar cosas nuevas, resolver problemas de otra manera. Si no, nunca hubiéramos podido sobrevivir la era de hielo, la época de las cavernas. O sea, no hubiéramos avanzado, no hubiera luz, no hubiera nada. Porque no hubiéramos resuelto ningún problema. Solo hubiéramos aprendido lo que nos dijeron nuestros antepasados y ahí nos quedábamos. Entonces, como hemos tenido que adaptarnos, cambiar, resolver, además de aprender, por eso, la especie humana ha logrado salir adelante en muchos de los aspectos. Y la inteligencia cubre todo esto. Nuevamente, no siempre se puede ver que tan inteligente es una persona solo con las notas del colegio. Y de esto tenemos muchos ejemplos. Ustedes y yo, personas que quizás no han sido muy aplicadas en la escuela, pero son unos genios y han hecho otro tipo de cosas espectaculares en la vida. Así como personas que tenían muy buenas notas y no han llegado ni a la esquina. No han hecho mayor cosa en su vida con todas las grandes notas que sacaron en su libreta. Entonces, enfoquémonos nuevamente en las diferencias que hay entre los seres humanos y estas inteligencias que hoy quiero tratar de transmitirles. Vamos a continuar luego de una pausa musical para poder entrar de lleno con todo este tema de las inteligencias múltiples. Gracias. 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 Te damos gracias. Te bendecimos. Dios nuestro. Permitiste las pruebas que pasara por el fuego Mas me diste las fuerzas y hoy soy un ser nuevo Soy testimonio de lo que hiciste en mí Que suba la alabanza como incienso hasta aquí Te damos gracias Te damos gracias Te damos gracias Te damos gracias Porque tú eres bendito Aunque apartes de tu amor Recíclame y me escuchas de mi sueño Te damos gracias 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 Te bendecimos Dios nuestro rey Te damos gracias Bueno, estamos de regreso en nuestro programa Formemos la familia El tema del día de hoy es La inteligencia Somos todos inteligentes ¿Cuáles son los diferentes tipos de inteligencia que existe? Es decir, las inteligencias múltiples ¿Quién descubre o quien desarrolla el tema de las inteligencias múltiples? Que era algo bastante obvio para la humanidad Pero nuevamente Pero nuevamente Se los trataba como el genio de la música El genio de la pintura El genio del baile O sea, como estos prodigios Extrañas personas Que tenían unas capacidades Que no eran las clásicas De pronto De los números O de la parte académica En la educación En el aprendizaje Que no eran tan exitosos Pero se los trataba como genios Entonces Los psicólogos Los científicos En general Los científicos Empezaron A afinar Las teorías De que había diferentes tipos de inteligencia Entonces El que termina Poniéndolo ya con más claridad Por así decir En los años 80 Es el estadounidense Howard Gardner Él propone este concepto De inteligencias múltiples Es decir Varios tipos de inteligencia Él explicaba Según su teoría Que la inteligencia Estaba compuesta Por ocho habilidades Diferentes habilidades Cada una de ellas Independiente de la otra Es decir Que uno podía tener Una habilidad Sin tener necesariamente La otra Y estas ocho habilidades O ocho tipos De inteligencia Son las que yo Hoy quiero explicar Entonces la primera Creo que es una de las más Fáciles de entender Porque es la más clásica La que más valoramos Como sociedad Por alguna razón Es la lógico-matemática La lógico-matemática Es esta inteligencia Son estas personas Que tienen habilidades Se les hace fácil Calcular números Formular Entienden todo lo matemático Lo lógico Usan el método científico Verifican las hipótesis Sacan conclusiones O sea Tiene que ver Casi todo Con lo científico La investigación También están aquí Incluidos todos Como digo Los que manejan números Y datos exactos Por ejemplo Economistas Ingenieros Auditores Me explico Todas las personas Que hacen trabajos Exactos Que tienen que medir eso De esa manera Ellos Poseen esta Inteligencia La parte dominante De su inteligencia Es lógico-matemático Aquí también están incluidos Los ingenieros Arquitectos Algunos diseñadores Creadores Por ejemplo De videojuegos Que están O sea Tiene muchísimo Muchísimo que ver Con la Ser meticuloso Muy meticuloso Con los datos Ese es Esa es la inteligencia Lógica-matemática Por lo general Estas personas Sacan buenas notas En matemáticas En física A veces en química O sea En todas estas materias Que son de ciencias Exactas Técnicas Luego tenemos La segunda Habilidad Que también Es muy conocida Que es la Verbal O lingüística Un poco Lo que estoy Diciendo yo Es esta Capacidad Habilidad Facilidad Para hablar Para escribir De una manera Como más Adecuada Más Pura Esta habilidad Que tiene la gente Para redactar Súper bien Y se entiende Con tanta claridad Lo que escribieron O lo que dijeron Por lo general Esta habilidad Lo usan Por ejemplo Los profesores O deberían tenerla Los profesores Lo usan Por ejemplo Poetas Vendedores Escriptores Líderes Líderes Políticos Todas las personas Que están En el área De la comunicación Periodistas Oradores Religiosos También pueden ser Personas Por ejemplo Que hablan Con grupos Comunicadores De grupos Coach Toda la gente Que usted Que usted Nota Que domina La palabra Que bien Que habla Que bien Que se expresa Como explica Con tanta claridad Ellos tienen Desarrollado Bastante Esta habilidad De la inteligencia Que es La verbal Lingüística No necesariamente Todos los que tienen Desarrollada Esta inteligencia Van a ser buenos Para los números De hecho En ocasiones No lo son Al igual Que la gente Que tiene La anterior Que describí La matemática No siempre Van a tener Grandes habilidades Para expresarse Verbalmente Lo que quiero Que me entiendan Es que Una inteligencia No siempre Va a incluir A la otra Y a la otra Y a la otra Por eso Es importante Que sepamos Diferenciarlas Para que podamos Respetarnos En nuestras Inteligencias Múltiples Si yo tengo Más desarrollada Esta Entonces Esto es lo que Yo voy a hacer De mi vida Y no tengo Que necesariamente Tenerla Ocho habilidades Desarrolladas De hecho Casi nadie Tiene todas Desarrolladas Siempre hay Unas más Dominantes Que otras La siguiente Habilidad De la inteligencia De las ocho Que estoy nombrando Es la que Llamamos Espacial Es Pero no Del espacio Oxideral Sino Tiene que ver Con la parte De nuestro espacio De lo que vemos Alrededor Cómo lo percibimos Todo lo Con las dimensiones De nuestro espacio Entonces Por lo general Ellos son Que Visualmente Muy Muy buenos Muy aptos Pueden darse cuenta De cosas De detallitos Que los demás No se dan cuenta A nivel visual Con mucha precisión Por ejemplo Ahí están Los fotógrafos Diseñadores Creadores Artistas Arquitectos También Ingenieros Publicistas Todo el área De la publicidad Ahí hay un Gran desarrollo De lo De lo De la visión Y lo espacial Notan Por ejemplo Un decorador No solamente Tiene que tener Desarrollada De pronto El área Lógico-matemática Sino la espacial Porque tiene que Hay personas Que van y dicen Esto va aquí Esto lo pongo acá Esto lo subo para allá Y queda precioso ¿Cómo dijo? ¿Cómo se le ocurrió? Nadie entiende Hay personas Que llegan Y dicen Aquí Aquí había una cosa Y la han sacado Sí, bueno Ahí había un cuadro Y lo moví ¿Cómo se acuerdan de eso? O se acuerdan Pero con una precisión De Imágenes Fotos Cosas que uno De pronto Otra persona Ni se dio cuenta La gente Con esta capacidad Tienen este Tipo de profesiones Como digo Que tienen que ver Con lo preciso Visualmente Por lo general Como expliqué Son artistas Son publicistas Decoradores Creativos Pero Estamos hablando De todo un grupo De personas Que no siempre Son valoradas En la escuela Y el colegio Porque una persona Que tiene dominante El área De su inteligencia Espacial No necesariamente Va a sacar Las mejores notas Entonces Este grupito De manera particular En los colegios Y las escuelas Son Muy Subestimados Piensan Que no son Tan inteligentes Estas personas Que son Super creativas Entonces Son personas Que se sienten A ratos Tontas Que no son Buenas Para Para nada Y nosotros Como padres Como maestros Tenemos que estar Atentos A este tipo De diferencias Si yo tengo Un alumno Con esta área Muy desarrollada Y quizás No la lógico Matemática No la verbal Y ninguna De las otras Que voy a mencionar La siguiente Es La inteligencia O la habilidad Musical Que también Es otra Que a la gente No le gusta Valorar Las personas Con esta inteligencia Pueden crear Música Sinfonías Que todos los humanos Disfrutamos tanto Cantamos La música Nos da vida Sin embargo No siempre valoramos A los músicos Y creemos Que un músico Solo es una persona Que se paró A tocar ahí Aquí hay compositores Creadores reales De mezclas De músicas Ingenieros de sonido O sea Son personas Que hacen un arte Para que usted Disfrute Y se transporte Con una melodía O con una música Nuevamente Aquí también Están muchas De las personas Que han creado Los instrumentos En el mundo Los instrumentos Que nosotros Disfrutamos ¿Qué sería Del mundo Sin personas Musicalmente Inteligentes? Sería un mundo Bien apagado Y triste Imagínense Sin música Una cosa Tristísima Aburrida La música Da mucha vida Y alegría Al espíritu A la mente Al cuerpo Valoremos A nuestros músicos A nuestros Creadores De este arte Siguiente área La corporal Y esta en ocasiones Tampoco es muy valorada La corporal Son todas estas personas Que tienen habilidades Por ejemplo Para utilizar las manos Y crear cosas Manualidades Pero también Las personas Que tienen habilidades En las manos Para reparar cosas O inventar cosas Escultores Aquí Aquí también están Por ejemplo Los bailarines Los deportistas Los atletas Por favor Los que nos dan Tanto orgullo Aquí están Ellos tienen Una inteligencia Corporal Kinestésica Porque tienen Estas habilidades De manejar Su cuerpo Aquí también Están Cirujanos La habilidad De la precisión Del bisturí Ahí Y no la derecha Porque lo mato Ese tipo De habilidad De manejar El cuerpo Habemos otras personas Que somos un poco Torpes Para manejar El cuerpo Pero esto No nos hace Malas personas Ni nos hace Que somos Inapropiados Sino que hay Personas Que tienen Esta habilidad Y habemos Otras que no tanto Y es así De simple Por eso El mundo Está hecho De esta manera Para que Aquellos Que les sale Bien eso Se dediquen A eso Y a los que Les sale bien La otra cosa Se dediquen A otras cosas No todos Podemos hacer Lo mismo Y al rato Yo escucho A los chicos A mis pacientes A mis hijos O a personas O a personas Que conozco Que dicen Ay no Es que yo No soy Buena Para dibujar Y se sienten Como que si Eso fuera un problema Ya pero si Usted no es bueno Dibujar Para otra cosa Es bueno No es que yo No soy buena Para las matemáticas No es que yo No soy buena Para la historia A ver De acuerdo Usted puede ser Que no tenga Esa área dominante Pero cuál es La que usted Domina Y nosotros Tenemos que Enseñarles A que nuestros hijos Fortalezcan El autoestima Conociéndose Cuál es mi área De fortaleza No solamente El área que no me sale Pues No solo todo lo que Hago mal O todo lo que No he podido desarrollar O todo lo que No me sale Con tanta facilidad Sino lo que sí Y aquí Por ejemplo Nuestros deportistas No siempre tienen Todas sus habilidades Académicas altas Y los martirizamos Entonces Estamos hablando De niños Que son Súper buenos Para el deporte Que se ganan Todas las medallas Que terminan De los Juegos Olímpicos Y nosotros Nos estamos martirizando Para que saque Un 7 Un 8 En matemáticas Esa no es su área Si su área Su don Su talento Es corporal Que inestésico Es decir Hacia el cuerpo El deporte El movimiento La destreza Del cuerpo Imagínense un futbolista Qué destreza Tiene que tener Un bailarín Qué destreza Tiene que tener No necesariamente Va a estar de la mano De unas buenas notas Yo entiendo Que las personas Tienen que pasar De año A graduarse Sin duda alguna Pero también Seamos pacientes Cuando Les decimos Bueno Porque no estudias Un poco más Necesitas que te apoyen Necesitas un profesor ¿Qué te parece Si volvemos ¿Qué te parece si volvemos A leer esto? Si no lo comprendes Trato de explicarlo Pero no tratar a todos Los que no dominan Las matemáticas Y lo verbal Como que fueran Personas tontas Cuando son Muy muy talentosos En estas otras áreas En estas otras áreas Que estoy nombrando Luego tenemos La interpersonal Interpersonal Interes para afuera Significan Todas las personas Que tienen La capacidad De relacionarse O vincularse Con el otro Con facilidad Aquí también Deberían estar Los profesores Los psicólogos Psicopedagogos Aquí Los que son Los que venden También Administradores De gente De cosas Aquí deberían estar También La mayoría De educadores Por favor Policías Abogados Directores Empresarios Médicos O sea Aquí tienen que estar Todas las personas Que tienen que tratar Con la gente Con el otro Esa habilidad Para entender Al otro Y saber Que le tengo que decir Que no Esta habilidad Que también Es de muchos líderes Yo creo que Si es un poco Valorada Por así decirlo En los colegios Cuando tú ves Estos chicos Que van y mueven Y hacen las campañas Y son los presidentes Del curso Y ganan las L Ahí es cuando tú ves Que empiezan a valorar Esta habilidad Entonces La habilidad Interpersonal Va hacia afuera Es decir Yo tengo la Es como la inteligencia Emocional Que tanto les he mencionado Pero con el otro Tengo una capacidad De comprender Entender Lo que le pasa Al otro Incluso manejar Grupos Y puedo Vincularme con el otro De una manera Muy buena Transmito bien Lo que quiero Pero es porque Yo lo puedo hacer Lo hago bien Me conecto Con el otro Comprendo Al otro La siguiente habilidad Es parecida a esta Pero para adentro Que es la habilidad Intrapersonal Para adentro Intrapersonal Son todas estas personas Que tienen esta capacidad Por ejemplo De controlar Sus emociones Meditar Orar Hacer silencio Aquí como digo Tienen mucha inteligencia Emocional Logran conocerse Entender Son personas Con mucha sabiduría Que leen mucho Filósofos Pensadores Gente que entiende Todo este tipo De cosas Entre la psicología Lo religioso Lo espiritual Pero también Lo filosófico Y científico Cosas de la vida Tienen esta inteligencia Pero es como Como hacia adentro Hacia el pensamiento Hacia el espíritu La última Que mencionó Howard Garner Es la naturalista Y esto creo que es una Que se está haciendo popular Estos últimos tiempos Porque son todas estas personas Que tienen esta habilidad Para interactuar Con la naturaleza Los animales Todo lo que tiene que ver Con el mundo externo Aquí están los biólogos Veterinarios Ecologistas Mineros Agrónomos Agricultores Meteorólogos Diseñadores de jardín Todo lo que tiene que ver Con la naturaleza Ahora bien También hay personas Que de pronto No se pueden definir En una sola De las inteligencias Sino que de pronto Tienen dos Dominantes No todas Pero tienen como dos Dominantes Y que no No necesariamente Es valorada De manera académica Por ejemplo La gente que tiene talento Para la cocina Es que no sé Qué hace Pero Todo lo que hace Lo hace riquísimo Tiene un talento real Para el gusto Para la sensibilidad De esto combina con esto Y así queda riquísimo Y uno dice Dios mío Pero si yo lo hice igualito Y me quedo malo Estas personas Tienen en su inteligencia La habilidad De crear Estas piezas De comida Es como arte Pero en comida La mezcla Este sabor Es como uno dice Perfecto Eso es una inteligencia Que no necesariamente Es valorada Hoy más que antes Quizás Cuando los chefs Pues empiezan a ser populares Y a ganar ya dinero Pero a veces No lo son Entonces La habilidad Para organizar gente Una madre de familia Que tiene que organizar Ocho o diez cosas A la vez Son habilidades De la inteligencia Muy importantes Como les digo La habilidad De adaptarme Al cambio ¿Qué hago yo Siendo brillante A nivel académico Si no me puedo adaptar A los cambios Y me paralizo Cuando algo cambia De como estaba planeado Y me quedo En shock Y no puedo Entonces La habilidad De la inteligencia Para poder Adaptarme al cambio Y que se me ocurra Algo creativo De como soluciono Este problema Es clave Y no la valoramos Necesariamente ¿La valoramos cuándo? Cuando estamos En un problema Ahí si la valoramos Cuando hay un problema Y vemos que tal persona Lo resolvió Que no necesariamente Era valorado Como el más pilas O el más inteligente Entonces ¿Por qué es importante Todo esto? Porque usted necesita Conocerse ¿Cuál es mi Mi habilidad? ¿Qué es lo que me sale mejor? ¿Qué es lo que la gente dice? Oye, tú haces eso bien La verdad es que tú cortas El pelo con una habilidad Y una precisión Tú tienes ese talento Y entonces su inteligencia Está dirigida Hacia eso Hacia la precisión Hacia lo artístico Hacia ese corte de pelo Estilista Habilidades que tienen Las personas Por ejemplo Una masajista Yo tengo una buenísima Que le mando saludos Pilar Le mando un gran saludo ¡Qué talento señor! ¡Qué talento de mujer! Ella tiene un especial don Para hacer un masaje Muy bien hecho Que no necesariamente Todo el mundo Lo puede hacer así Por más de que se haya entrenado Para todo Hay que tener Talento Nuevamente Respetarnos De nuestras diferencias Y creo que Respetarnos también Porque como yo decía Al inicio del programa Si ustedes se fijan O si investigan Un poquito Se darán cuenta Que la inteligencia Es Un poco heredada Busquen Tiene que haber Un artista Un deportista Alguien en su familia Y la otra mitad Que no es heredada Es desarrollada Es decir Que su hijo O hija Tiene que tener Algo que heredó Que es bueno Un poco más bueno Para esto Y no tanto Para lo de acá Pero sepan ustedes Y sus hijos También tienen que saber Que todas Las destrezas Pueden ser Desarrolladas Es decir Si yo no soy tan buena Para las matemáticas Puedo desarrollar Mi habilidad matemática Y mejorar Pero no necesariamente Voy a ser Igual Aquel que tiene Esa inteligencia Ese don específico Yo tengo que aprender A respetar Mi inteligencia La mía De las múltiples Que le he nombrado ¿Cuál es la mía? ¿Cuál es la que La que se me hace Más fácil a mí? Y desarrollarme Sin sentirme Que soy Que tengo una autoestima baja Porque no soy buena Para lo otro Y para lo otro Y ustedes por favor Padres de familia Apoyen a sus hijos Cuando notan Que son buenos Para algo En vez de martirizarlos Por todo lo que no son buenos Y lo que no hacen bien De igual manera Los maestros Si usted nota Que ese alumno Es talentosísimo En arte Pues dale por ahí Haga que él Sea valorado Por sus Por sus Talentos Especiales En arte O en música O en contar cosas En lo verbal O en liderazgo Usted tiene que Ayudar A ese ser humano A descubrir Su singularidad Su particularidad Eso le da vida A ese ser humano Porque ya no se está Comparando con el otro Sabe que es único E irrepetible Y diferente A los demás Y está bien serlo Y tiene todo su derecho Y que brille Con aquello Que le fue dado Y no con todo Lo que no tiene Queridos oyentes Espero Espero realmente Para ir cerrando Ya haberles ayudado Un poco Con esta información Recuerden Que la crianza Como digo El ir observando A su niño Ir viendo Bueno me parece Que metámoslo en esto Porque lo veo Que es bueno Para esto Alimentémoslo bien Hagamos que Que salga Que O que Lea un poco más ¿Te gusta leer? Bueno vamos a comprarte Un libro ¿Te gusta el deporte? Vamos a tratar De meterte en eso ¿Te gusta el arte? Vamos a ver En qué curso de pintura O te compro cosas Para pintar ¿Te gusta cocinar? Vamos a hacer recetas Acompañen a sus hijos Para que se sientan Dignos Amados Aceptados Con la inteligencia Dominante Que Dios le dio Que recibió La que tiene Sabiendo Que todas las capacidades Se pueden desarrollar Pero siempre va a ser Más fácil Desarrollar La que yo tengo dominante La que usted tiene dominante Entonces Espero haberles ayudado Y guiado un poquito Más que nada En el conocimiento De uno mismo El respeto De uno mismo Y del otro Y que sepamos Fortalecer La autoestima El valorarse Nosotros mismos Y nuestros hijos Familiares Y que podamos ser Cada vez más armónicos Y más Más Inclusivos En el aspecto De poder Dejar Que el otro Demuestre Cuál es su inteligencia Cuál es su facilidad Qué es lo que le gusta hacer Bueno queridos oyentes Que Dios me los bendiga Y hasta nuestro próximo Programa Gracias al Espíritu Santo Por habernos acompañado Como siempre A María Y a mi Señor En este programa Hasta el próximo Hola te invitamos a prepararte Para la Mariatón 2021 Que comenzará el lunes 18 Al 24 de octubre Recuerda que es un tiempo De solidaridad Y oración Por María Y la evangelización Abramos nuestro corazón Por María Y por la evangelización Abramos nuestro corazón Hola Soy el Padre Yair Te invitamos a prepararte Para la Mariatón 2021 Que comenzará Desde el lunes 18 Hasta el 24 de octubre Recuerda Que es un tiempo De solidaridad Y tiempo de oración Participa con nosotros En esta Mariatón Hagan todo lo que Él les diga Es lo que